Con respecto a Luka, me parece que es el año de él, que el foco tiene que estar sobre él y sobre su felicidad y el merecimiento que tiene para él este premio, ha hecho un año maravilloso, le ha dado todo al Real Madrid y también a su selección nacional y además le llega en un momento de madurez de su carrera, no le llega con 20 años. Me parece que esos premios a esa edad son más bonitos todavía porque él le puede dar el justo valor. Bueno, hay partidos a lo largo de la temporada que sí, que dan huecos para los más jóvenes, para los que vienen empujando desde abajo. El marcador fue muy bueno porque hicimos un muy buen partido, con una muy buena actitud y con una gran intensidad contra un equipo que juega muy bien. Hay 24 jugadores en la plantilla, más los chicos que puedan jugar del Castilla en este caso. Y todos se trabajan, o los estoy viendo trabajar a todos con intensidad y con ganas y con ilusión. Y eso es lo que, no solamente yo, lo que todos, incluso ellos, y por supuesto la hinchada, queremos ver en el campo. No existen en el fútbol los jugadores que sean indiscutibles. Por supuesto que existen en el fútbol jugadores que tienen un rendimiento muy bueno y lo hacen constante y entonces por ahí son diez o doce años titulares de cualquier equipo. Pero nosotros necesitamos que todos estén bien, que cada uno de ellos esté bien y que esté bien y ponga su talento al servicio del equipo. Lo más importante es cómo nos vaya como grupo, como equipo. Y eso siempre, siempre es la suma de lo que hagan cada uno. ¡Gracias!